Bueno, saludos a la cámara, Ramiro, vamos en transporte Ramiro rumbo a Guija Lake. Ahí viene Jimmy con una cerrolla, los gallos. Por orden de estatura el chiquito primero. Aquí vamos las... Y vamos nuevamente en camino para Guija Lake. Con Don Ramiro, Don Jimmy, Don Ullis. Y esa cosa que mezcla la música y la mezcla mejor que yo. Vamos estrenando. Vamos estrenando. ¿Qué le llama eso? Ah, con reproductor de música. La mezcla solo. Vamos aquí por... Ya casi llegando a San Joaquín. Estamos ya en tierras guatemaltecas. Con culo de mula. Se te voló la vuelta. No sabes qué va a volar. Pero no la ha ido. No la han llevado. Somos los más alados. Yo la conocí en un mototaxi. En camino. Y allá me lo paró. A ver si lo paran ellas. ¿Quién es gran? No, no lo paran. A ver, una cipota... Una cipota cogestible. Ya vemos una garza. Ahora en la foto, Jimmy. Ya en unos momentos vamos a instalar la tiendita de campaña. Vamos a cocinar los peces que agarremos. Diga whisky. Whisky. Espera que ya le van a tomar la foto. Diga unidas. Unidas. Vemos. Allá van los peces de campaña. Vamos a ir al vivero. Ah, sí. Hola. Buenos días. Como que no la cargó antes de venirse. Es que este es de vergaza. Ah. Es de sin paja ahorita. No, no, perdón. Mi abrumo está. Qué canción. Trae la botella de patrón. Escuchando musiquita. Ay, ella no se ve. Ella no ilustra. ¡Gracias!